¿Qué tal amigos? A ver... Estamos de nuevo con The Ad Synchronicity Tenemos que hacer millones de cosas, millones de cosas No sé dónde nos quedamos... Vale, tenemos todo esto Vamos entonces... ¡Ay! Continuar Vamos entonces, vamos a ver si esta gente nos queda algo pendiente para hablar con ellos Creo que no Vale, no Vale, pues entonces... Vamos a intentar entrar en la alcantarilla Que creo... A ver... Espera un minuto, no lo voy a intentar estar en las cloacas sin alguna luz Vale Por lo tanto, nos piramos ya que aquí hemos estado Y demás Vale Bueno, andamos hasta aquí Entramos ya... Ya entramos antes en la iglesia Y vamos a... Vamos a... Vale, mirar aquí primero A ver qué hay por aquí Vale, me da... Me da que vamos a tener que... Vale, sin problema Vale, montón de desechos Vale, pues salimos Vamos al lateral este Porque piedra labrada, ¿vale? Aquí podemos encontrarnos Quizás... A ver... Le atamos la cuerda Vale E intentamos... E intentamos Vale Le hay todas las cositas Y cogeremos... Y cogeremos una piedra labrada Para dársela al cura ¿Vale? Vale, aquí está lo del león O eso parece Vale Hay que más y por aquí Vale Bueno, pues Subimos Vale Cogemos todo Y... Nos piramos La cuerda ya tiene toda la pinta De que se queda ahí Y ahora Vamos a hablar con El cura Para Darle al Mahara Después nos hará falta A nosotros creo también La... La cizalla Entonces vamos a... Eh, otra vez Vale 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 Luzme mi mind Bueno, pues vamos a darle la piedra A nuestro querido cura La ruina del templo Debo volver a la ruina del templo Debo volver a la ruina del templo Debo regresar a la ruina del templo Ese palito Ese palito hay que cogerlo ahora Vale Vale, pues Nada Cogemos el palo Vamos Vamos a intentar hablar de nuevo A ver si nos deja No Vale 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 Nos piramos Eh Vamos a ver El primero A ver A ver si puede ser Vale Hecho Vale 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 Pues ahora Tiene toda la pinta Después de lo que hablamos En el primer episodio Que vamos a hacer Un tirasina Ahí está Eh Eh Bueno Vamos a ver si el mendigo Nos dice algo nuevo Y si no Nos piramos de aquí Vale Bueno Es una pesadilla Vamos a pasarlo Vale Vale Venga Bueno Vamos a intentar hablar con Rose A ver si dice algo Y si no Ya nos vamos para la casa A darle El tirasina A los niños Para ver si podemos Disparar A la ventana Vale Hello again Have you come back To spend some time With Rose Lemme Of course It's none of our business But you Got any money No Then come back When you We have the very best The girl said something About a secret Involving me It seemed important Maybe it was a product Of her madness But I need to talk To her I'll come back With the money Now that I don't have Hey Let me Of course Eh Vale Pues Efectivamente Nos vamos Vale Voy a hablar con la mujer Primero Did you bring me What you promised No Not yet Then get out of my Don't come There'll be a fat Yes Did you bring No Don't come There'll be Yes Vale Pues ahora si Vamos a ver Hello Mike You did a Yes Are you Of course You Yeah I have to Vale Pues le damos El tira china A los Niños Oh Michael Hi kids We got Mama In the house Yes I think I have I don't know If I'm doing The right thing They're just kids And this could get Them to But their aim Is amazing And a little Comotionally Besides They wanted And those pigs At the gate Deserve What is it Michael Tell us What is it What is it I know It's a slingshot It's a slingshot Thank you Michael With this We'll be able To hit the watchtowers Come on Let's try it That'll teach you Pigs Bimba Entor Cholamind Buh All units All units In sector 12 Report immediately To the north Watchtower I repeat Report immediately To the north Watchtower What's going on? I don't know It must be something Serious Come on Let's go You hit him Haha Yes So what do we do now? I don't know We've got to get out of here Quickly Run Vale Well I better take this with me It's an old now I'm not gonna pick them up I'm sure two besides vale venga pues vamos a ver si es que podemos hacer algo vale vale pues nada más nos vamos y vamos a intentar coger la moto o por lo menos registrar el bolso lateral vale bueno pues parece que ya se ha listo entonces vamos a intentar vamos a intentar ir al viejo vale le vamos a dar los guantes y quizás vale pues voy a intentarlo a ver si él solo se pone los guantes a ver si se pone los guantes o ocurre algo no 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 es imposible. Yo necesito... Estoy muy... Help! Ay... Me acuerdo que la violencia es a veces el pecado más corto, pero considerando cuánto pesado este pedal está, no estoy seguro de que la fuerza brute es... Me confundí que esta persona quiere los gloves. No hay necesidad de manejar esto con los gloves. No creo que hacer esto... No hay necesidad de manejar esto con los gloves. Pues no sé, la verdad, creo... Creo que vamos a dejarlo aquí, porque la verdad es que ahora mismo... No se me ocurre qué podemos hacer, pero... Vamos a ver si podemos entrar... Aquí ya... A ver... Si no nos disparan otra vez... Vale, pues sí... Vale... Quizás sea para manipular las hierbas... Que... No pudimos manipular antes... Entonces... A ver si él solo se las pone... No... Están tan intercambiados... Que solo me da... No... El tipo de gloves que los motociclos usan... Y aunque puedo dar mi mano... No... 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 No sé... Exactamente... Para qué... No... No... Bueno amigos, pues... Vamos a dejarlo aquí... Porque ahora mismo... No veo solución posible... Así que bueno... Me quedaré pensando... Y cavilando... Cómo podemos hacer las cosas... Y ya... Eh... La pondré... Así que nada... Eh... Bueno... No... No voy a dejarlo... Voy a intentar entrar ahí... No voy a dejarlo... No, 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 no... Eh... A ver... A ver, a ver, a ver... Bueno... Pues entonces... Entonces... Vamos... Aquí con el viejo... Ya que... Ya que... Comentaba algo de... No hacer ruido... Así que ponemos esto aquí... Cogemos también esto... Y pegamos un golpe a la ventana... Si los soldados al lado de la puerta me encuentran... Me derrán la cabeza sin... Perfecto... Pues eso es... Ahora el viejete... Soltará la cizalla... ¡Oh! Dios te bendiga... Te bendiga... Y esas cizallas después nos servirán para... Muchas cosas... Perfecto... Vale... Pues vamos a irnos... Vamos... Vale... Vamos por aquí abajo... Y ahora... Ahora que tengo los guantes de motorista... Quizás... Si no nos han servido para... Eh... Coger lo otro... Quizás nos sirva para... Coger los peces... Vale... Pues... Pues nada... Pues no nos sirve... Vamos... A ver... Que tal aquí abajo... No... Perfecto... Vale... Pues al menos esto... Si nos sirve para cortar los sedos... Vamos... No... No... Por favor... Estas visiones... Oh... Mi cabeza... Mi cabeza... No... 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 No, 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 no. ¿Por qué he estado tan angustiada? Vale. Creo que demonios lo que nos pasó. O nos pasará. Vale. Vale, pues vamos a ver qué podemos hacer. Vale. Alambre, alambre electrificado. No sé si quizás esto sirve para cortar. Vale, pues ya sabemos para qué son los guantes. Perfecto. Vale. Aquí hay una superficie. Vale, vale, vale. Nada. Venga, pues aquí hay una superficie semi. Vamos a ver qué hay aquí debajo. Vale. Vale, pues entramos. Y ya estamos aquí. Habitación oscura. Vale, supuestamente hemos bajado a la escalera, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es este lugar? ¿Dónde estoy en el demonio? Parece que el pequeño edad en el nivel de la tierra es solo camuflaje. El más importante es aquí, en el perro. ¿Están todos los que se desolvieron? Vale, pues vamos a coger La garrafa de ácido Vale Voy a ver Veamos si esta lejilla puede retirarse Vale Vale, parece que si Vale, nada más Vale Venga, pues vamos a entrar A ver, que por aquí hay un medio metálico Bueno, pues voy a intentar abrir Si le meto unos hombritos Vale, bolsa negra Ahí quizás Ahí quizás Ahí quizás sí se podría ver Si podríamos coger los pececillos ahora No lo sé Un póster Y la vitrina Vale Vale Pues por qué no Por qué no Romperlo Y coger ¡Hostia! ¿Quién está ahí? Oh, uh, excuse me I... ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Has venido a conseguir algo? No, espera, por favor No, no No, no This is Nurse Uma Grundy I need you to come right away No, no No, no No, no That's my Wait, please don't turn me in I know your father I saved his life just a few hours ago They were going to deport him to the refugee camp But I was able to stop it My God Did you say my father? Tell me How is he? Has anything happened to him? Don't worry, Uma He's safe He told me about you and your work in this place He was worried He'll want Wait Please don't turn me in This is Nurse Uma Grundy It turned out to be a false alarm You don't have to come Thank you Thank you, Uma You did the right thing My name is Michael But now you should explain why you burst in What are you looking for? I came to get medicine I need a cure for the dissolved Cure? There's no such thing You won't find it here or anywhere The authorities distributed a memo among the medical staff months ago I'm sure you can still find a copy of it around here somewhere It told us that they've definitely abandoned the search for a medicine The only thing we store here is pain This place is a tomb But also for the people who were I'm sorry, Michael The dissolved No There can't be There has to be a solution Oh, man But I heard in the refugee camp They said a cure is be Well, if that's not the case What? The army deliberately keeps that rumor about a possible cure alive You see, as long as people still have But it's alive That is false This medical center was built just after the Great Way That was when the authorities were beginning to work on their project They told us the building was going to be used to take in the first pain I left my job in a clinic down They demanded total confidential Not even my father knew what we were Yes He told me that At first we treated the patients There was medicine to ease their self Everything was going And then what happened? Things started to go wrong When the number of patients And then we began to run out And that was when the army took over Yeah Then they sealed off the building No one was allowed to leave Not even us We doctors and nurses have been shut in here for months It's for our own sake Now our medical care And then simply waiting for them to die Then we dispose of their remains Dissolving the black bags in acid For decontamination And that's about it That's all we can do with the resources we have And Condemned to die I heard their cries These people suffer the most sick The first symptoms are bouts of nausea Until in the end Their entire Then Their entire There's no medical explanation But there's something even What could be stranger than what you The dissolved Become erratic They're That's why the army fears them So the sole function of this place Is to keep them locked Until death It's also why people who harbored the dissolved And it's also the reason for But I thought they were just controlling the patients to keep the disease But that's a lie The spread of the disease is accelerating The number of cases is But it's not We doctors and nurses have been treating And the rate of contagion among us The army But then How is We don't know Michael What we do know Is that it's not There's another reason for the army It's human nature to fear the un And this damn disease is Oh my god And what is it that They know You probably think I'm crazy But I'm telling you They sense things They bring And they talk to the dead there, Michael They They know, Michael They're just sick people No They're more than just ordinary sick people Wait a minute Did you just say Let me tell you a story When I first came to the center I became friends All the time I was taking care of her She told me all about the Underground Underground highways She said they all went there When they lost Obviously I felt great pity for the girl But I was afraid of that poor hopeless child Her visions, her dreams Her messages terrified me And then one night she sat down next to another patient According to our calculations This woman still had a few months The woman had just lost consciousness And just seconds late Until there was nothing left of her But a puddle of The girl turned to me and said I knew she was leaving us And I didn't want her to go alone She knew what was going to happen From then on my fear became uncontrolled I understand Finally my panic was And I even got They know, Michael And that's why they're The cleanup brigade They're savages I despise the Heartless And the rest of the staff Refuses to share the facilities with them So that's where they keep everything they need For their hunting expedition Each unit is made up of two soldiers Doctors and nurses collab But then they say What are you Yes, it's bone chewing Police and criminals You gotta do what you gotta do Talk to my father, Michael Tell him that I'm all right That he shouldn't worry That we'll be sick Very sick Solo morfina Bueno, pues solo morfina It's nursing more Hello, Uma Vale 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 Vale, pues todo Vale, nos vamos Yo creo que ya le da Podemos subir arriba Y vamos a dejarlo Definitivamente Vale There's a bunch of papers Stucked to the door Of the closet There seems to be Some type of bureaucratic Form among them Military per I'm afraid Military I'm afraid Military I'm afraid Vale Vale Venga, perfecto Pues no hay manera Así que vamos a Vamos a intentarlo Por última vez A ver si Vale 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 Bueno, pues ¿Dónde están? Hombre, no No salió Efectivamente Vamos a ver Los cajones Una pequeña llave Ah, ahora Ahora vale La llave Vale Ahora sí La llave es la que abrirá Ese mueble Y nos piramos Bingo Vale Un cajón de madera Que tiene un móvil Que tiene de todo Vale Pues Cajón de madera Localizador Informe médico Y credenciales Vale Pues ahora sí Vamos a irnos Bueno, vale Nos vamos de nuevo Vamos a subir arriba Y lo dejo ahí Ahora sí Que lo voy a dejar Y ya seguiremos Con lo próximo Vale Vale Subo arriba A la puerta Donde están Los pescados Voy a intentar A ver si Es así Es muy grande Para llevar Los pescados Los pescados Los pescados Desintegruirían Y desaparecer En la caja No Los pescados Llegarían A través de las cajas Aunque Segundo Nuestra Uma La purpose De esta No quiero ser sin Vale Pues nada Vamos a dejarlo aquí Amigos Manita para arriba Like Si os ha gustado Y nada Espero que os esté sirviendo Porque es una locura Hay que hacer de todo De todo De todo De todo Así que nada Suscribiros Y like Nos vemos